¿Qué es la carne? La carne, hablando básicamente de las extraordinarias oportunidades que genera la demanda internacional, particularmente China, y dentro de China, exacerbado, digamos, por el problema de la fiebre porcina africana, que está diemando los rodeos de cerdo, que es la principal carne que producen y consumen, y por lo tanto está dejando un vacío y una oportunidad para los países que puedan abastecerlo de las carnes, ya sea la de cerdo como las otras. Realmente la carne vacuna no es cara, y si uno lo compara con los valores internacionales, y no nos vayamos ni a Estados Unidos ni a Europa, sino vayamos a Uruguay, que hasta acá está a la vuelta, cuesta tres veces menos. El último dato disponible que se publicó hoy por el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina, el aumento pese a la devaluación fue del 2% en agosto, nada. El 70% de la carne que se exporta es China, y el otro 30% se divide más o menos en partes iguales, a Europa, a Chile y a Israel. Primero la gestación, que son 9 meses, no quiero hacer comparaciones, son 9 meses. Después tiene, lactando con la madre al ternero, entre 6 y 8 meses. Y después tiene un periodo hasta que alcanza los 400 kilos, que nos lleva menos de un año y medio. Así que cuando usted suma todo, está cerca de los 3 años, para producir 400 kilos de animal vivo, que son 240 kilos de carne, es muy poco, en un costo tremendamente alto, porque consumen pasto, consumen maíz, consumen soja, consumen de todo. El consumo ha caído en carne vacuna y ha subido en cerdo y pollo, y esta para mí es la buena noticia. El conjunto de las carnes, yo coordino la mesa de las 4 carnes, digamos, hace 4 años se planteó, tratemos de exportar más carne vacuna, que es la más cara, en la que más divisas ingresa, tratemos de crecer en las otras carnes para que la mesa de los argentinos no esté mal. Y hoy el conjunto de las carnes suma 115 kilos por habitante y por año, que es 4 veces el promedio de consumo mundial. Y la producción también creció, estamos en 6 millones de toneladas en el conjunto de todas las carnes, hace 4 años atrás estábamos en 5 millones 200. El asado queda todo acá, no se exporta hueso, y por lo tanto el asado justamente, que es el corte así favorito argentino, queda todo en la Argentina. Esta zona es extraordinario, porque puede de alguna manera interactuar con agricultura y ganadería, no solamente generando carne con recursos forrajeros como el pasto, que es más barato, sino además agregarle valor al grano producido en la misma zona. La política ayudó a reintegrarnos al mundo. Después, como en todas las cosas, los costos financieros y muchas otras cosas, será un debe que le vamos a reclamar. Pero yo diría, tal vez la ayuda más grande que recibió el sector es reinsertarnos en el mundo, que estábamos muy a ofrecer. Y el mensaje para el productor es que se prepare para las exportaciones. El mundo, o los 7 mil millones de personas, están queriendo comer carne, están dispuestos a pagar por ellos, y la carne argentina sigue siendo probablemente una de las más prestigiosas en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!